Hola, buenos días chicos. Hoy vamos a hacer una clase de stretching, que son estiramientos y relajación. Vamos a trabajar también un poquito la conciencia corporal. Vale, empezamos. Abrimos los pies más o menos a la anchura de las caderas. Levantando brazos. Un poquito. Vale, observamos que la pelvis esté neutra, ¿vale? Cuerpo en línea. Rodillas semifresionadas. Eso es. Cogemos aire. Y suelta. Coge. Abre costillas. Y soltamos. Bien. Cogemos. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Coge. Y suelta. Y lo que hacemos es abrimos costillas cuando cogemos aire y cuando soltamos cerramos costillas, ¿vale? Coge. Y suelta. A un lado. Cogemos. Coge. Y suelta. Muy bien. Estiramos delante. Ahora abrimos y cerramos escápulas. Estira. Y ahora detrás. Estira. Y ahora detrás se juntan las escápulas. Estira delante. Muy bien. Y abre. Coge aire. Se juntan las escápulas. Estira y suelta. Coge. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Muy bien. Cogemos brazos. Relajados. Sin peso. Ahora soltamos. A un lado. Y al otro. Ahí. Suelta. A un lado. Y al otro. Casi. Y a un lado. Muy bien. Suelta. Abrazos. Suelta. Y al otro. Sin besos, relajados, estiramos como si podamos tocar el suelo, estira, 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 estira hacia abajo y crecemos, la coronilla crece hacia arriba. Tira, estira, 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 estira y relaja. Coge aire, suelta, abajo, estira, 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 coge y estira. Ahora, hombros arriba, coge aire y suelta. Hombros, como si fueran a tocar las sueltas, coge aire y suelta. Suelta, soltamos, coge aire. Eso es, muy bien. Coge aire. Y suelta, despacito. Tira hacia abajo. y suelta, coge y suelta. Vamos a la pelvis, ¿vale? Tenemos un poquito de retroversión y en diversión, ¿vale? Eso es. De adelante y hacia atrás. De adelante y hacia atrás. Muy bien. Basculamos un poquito la pelvis. Coge aire, inhala y exhala. Coge aire y suelta. Y para que lo veamos, ¿vale? Y hacia adelante. Y hacia adelante. Ahí. Coge aire y suelta. Coge y suelta. Eso es. ¿Vale? Pies paralelos. Muy bien. Seguimos. Coge aire y suelta. Ahí. Sacamos culete. Y metemos culete, ¿vale? Coge aire y suelta. Muy bien. Vamos a relajar un poquito las piernas. ¿Vale? Hacemos un circulito. Eso es. Bien. Y soltamos. Damos piernas. Eso es. Cambiamos. Cambiamos. Suelta. Coge aire. Sigue respirando. Y suelta. Y hacemos un circulito. Un poco por el pie. Coge aire. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Eso es. Muy bien. Cambiamos. Cambiamos. Otro pie. ¿Vale? Un circulito. Y suelta. Vamos a relajar. Cambiamos. Bien. Un circulito. Y suelta. Ponga aire. Y suelta. Y suelta. Hombros. Círculos. Círculos atrás. Grandes. Ahí. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, círculos hacia adelante. Círculos. Ahora, coge aire. Y suelta. Coge, abre. Cresco, crezco. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Recuerda, curvamos un poquito la espalda. Abrimos. Coge aire. Y suelta. Vale. Despacito. Coge. Coge. Abrimos. Coge aire. Muy bien. Brazos relajados. Cuello. Miramos hacia un lado. Coge aire. Y suelta. Y suelta adelante. Coge. Y suelta. Coge. Cierra lucillas. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Muy bien. Vamos al suelo. Los tumbamos boca arriba. ¿Vale? Muy bien. Colla. ¿Vale? Cuerpo de línea. ¿Vale? Y pierna arriba. Estirada. Doblamos un poquito. Bien. Para que estire un poquito. Tengelo. Vale. Estira, 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 estira. Y de verdad. Estira arriba. Estira arriba. Y de verdad. Y de verdad. Y de verdad. De acuerdo. Relaja. Muy bien. Ahora una rodilla. Hacia el pecho. Cambiamos. Cambiamos. Damos planta de los pies. Manos hacia arriba. Ojos relajados. Escapulas apoyadas. Muy bien. Seguimos corriendo aire. Muy bien. Hombros lejos de las orejas. Vamos. Ahora. Nos enfocamos las rodillas. Coge aire. Abre. Suelta. Cierra. Soltamos. En respeto. Vale. Círculos grandes. Suave. Sin prisa. Vale. Cogemos aire. Y suelta. Muy bien. Tendremos. Tendremos. Y al otro. Tendremos. 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 Eso es, un masajito de la espalda, ¿vale? Bien. Y círculos hacia un lado. Sigue cogiendo aire, suelta lentamente y hacia el otro lado. Muy bien, ahora abrimos, vamos en cruz y las rodillas van hacia un lado. A toda esta parte. Bien. Razos relajados, sin presos. Muy bien. Si vemos que no nos estira podemos subir un poquito más, ¿vale? Seguimos cogiendo aire. Ahora cambiamos. Ahora al otro lado. Muy bien. Un saludo. Eso es. Un saludo. Estira adelante Estirar. Estira. En el un spot de delante cuidado con los hombros. ¿Vale? Le jestem on caso leenca, y estira. Ahora cogemos aire, se juntan las escápulas en el suelo Y suelta arriba Coge aire Y suelta Coge Y suelta Suelta Cortamos las escápulas En el suelo apoyadas Y suelta arriba Coge aire Y suelta Muy bien, coge Suelta Coge aire Y suelta Coge Y suelta todo el aire Cierra costillas Coge Y suelta Muy bien Suelta Soltamos brazos Eso es Ahora Sube las escápulas Hacia atrás Coge Y suelta todo el aire Seguimos respirando Coge Y suelta Y suelta Y suelta Y suelta Y suelta Muy bien Y suelta Y suelo Y suelta Muy bien. Dando relajados. Besos. Cogemos. Y soltamos. Estiramos. Proyectamos hacia el otro lado. Para expirar. Cambiamos. Muy bien. Vale, ahora nos abrazamos. Y estiramos. Y recogiendo aire. Coge. Suelta. Coge. Suelta muy bien. Tratos relajados. Y ahora despacito nos ponemos boca abajo. ¿Vale? Nos incorporamos de lado. Y ahí. Bien. Y también. ¿Vale? Estiramos. Hacia adelante con las manos. Vamos andando. Nos quedamos ahí. Coge aire. Y. Suelta. Despacito. Muy bien. Muy bien. Venga. Muy bien. Y respira bien hacia adelante. Seguimos respirando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a cruzar el brazo por debajo, bien estirado, ¿vale? Uno proyecta hacia adelante y el otro hacia el lado. Muy bien. Vamos a cruzar el brazo por debajo, bien estirado, bien estirado, bien estirado, bien estirado, bien estirado, bien estirado. Vamos a cruzar el brazo. atrás, relajados. Sin besos. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Ahora, hacia adelante, tiramos un poquito ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Progresiva. Punta de los pies. Se abre. Palma de las manos mirando al techo. ¿Vale? Y vamos a levantar. Pierna derecha. Vamos a tensar la pierna. Tensamos. Tensa, 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 tensa. 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 Tensa, aguanta ahí. Y soltamos. Apretamos la otra. aprieta, tensa, 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 y rueda, muy bien, aprieta, glúteos, cadena, aprieta, y suelta, metemos abdomen hacia adentro, aprieta, y relaja, muy bien, brazo derecho, aprieta, 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 puño, brazo tenso, 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 y relaja, metamos la otra, aprieta, tensa, 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 y relajamos, muy bien, ahora estiramos brazos, como si fuéramos a tocar los pies, estira, 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 hombros lejos de las orejas, estira, 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 y relajamos, la hermilla, hacia el pecho, estira, 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 Ahora vamos a coger el aire desde el abdomen, coge aire, hincha, y suelta, despacito, coge aire, una vez más, coge todo el aire, coge aire, y, pues, ahora despacito, muy lentamente, nos vamos incorporando y nos sentamos, ¿vale? Despacito, muy bien, eso es, nos sentamos, muy bien, otros, colocamos, coge aire, y suelta, despacito, estira, bien atrás, estira, hacia el otro lado, bien, hacia adelante, estiramos, bien, vamos a liberar un poquito las tensiones del cuello, ¿vale? Estiramos, estira, 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 bien, proyectamos hacia arriba y hacia al lado, estira, muy bien, vamos despacito, cambiamos de lado, proyectamos hacia arriba y hacia al lado, hombros, lejos de las orejas, hacia adelante, muy bien, muy bien, hacia adelante, estiramos ahí, bien, coge aire, y suelta, coge, despacito, y suelta, coge, despacito, y suelta, bien, suelta, coge, despacito, y suelta, bien, suelta, coge aire, coge aire, cuelta, coge, despacito, y suelta, coge, despacito, y suelta, Una vez más Coge desde el abdomen Y Suelta, muy bien Pues es todo chicos, espero que os haya gustado Y os haya relajado, ¿vale? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!